¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Amigo, tengo una gran noticia para darles Una noticia muy buena para algunos y una noticia quizás no tan buena para otros Y es que voy a hacer la Semana Chilena ¿Qué es la Semana Chilena? Voy a sacar durante una semana entera reacciones solamente a la escena chilena Como pueden ver acá tengo bastantes temas Que ustedes me fueron recomendando En lo que se haría en los comentarios de cada uno de mis videos Así que bueno, vamos a ir reaccionándolos de a poco Gente, en esta ocasión Recuerden que sigo con la misma remera porque estoy hablando todo el mismo día Me siento mal, parezco mugriento, pero bueno Tenemos un tema de 7 minutos gente, 7 minutos Amigo, esto puede tranquilamente ser como nuestro tumbando del club de Argentina No lo sé, vamos a ver Me parece que no puede no estar en la Semana Chilena Fulpioli 2.0 LeFlight, Pablo Chile, Gino Mela, Jordan 23, Drago, Jairo, Juliano, Polima, Galequín Amigo, a ver, lo leí sin coma porque está escrito así porque no le debe haber entrado Mil perdones amigo si lo pronuncie mal Quiero que ustedes me lo digan abajo como se pronuncia bien Pero bueno, perdón si lo pronuncie mal Antes de seguir con la reacción va a estar apareciendo en la pantalla una miniatura del último video vlog Que subí a mi canal principal de vlogs Donde subo un video por semana mostrando un poco de lo que hago de mi vida amigo Así que bueno, si lo quieren ir a ver, me la resuben guacho Vamos con esa reacción Se me parece que vamos a ver un video bastante, bastante bueno Desde ya le digo Porque mira como empieza amigo Y recuerden que hay un montón que no tengo ni idea de quienes son Lo único que voy a decir es me gusta, no me gusta Voy a decir quien creo que es y así Usted me lo dice en los comentarios ¿Qué onda con esto que escucho acá en este fondo? Uh, what the fuck ¿Quién es este tipo, mío? ¿Quién es este tipo? ¡Pah, mío! Perdón la pregunta ¿Pero full pioli o pioli significa algo en Chile? Pregunto, quizás nada que ver Pero bueno, pregunto para luego Dale, dale, dale ¿Cómo vas a entrar así, gato? ¿Qué le pasa? ¿Desubicado? No sé quién es pero es un toro Dígame en los comentarios quiénes son ¿Quién es este tipo, mío? Se está llevando el tema Díganle algo que se está llevando el tema Recién empieza igual Pablito Este tipo tiene un rapeo muy único, mío Tiene un rapeo muy único Te amo Me la escurro de Chile, pa' Es muy bueno No hay chance de decir quién se lleva el tema Van dos minutos treinta y seis Me gusta Me gusta Oh Demasiado Amigo, las voces que tienen son voces muy raras, amigo Son, amigo, las voces de todos son muy particulares Muy particulares todas Se viene Chile, eh Parece que se da casi un bobo, amigo Carajo Que bien que le quedó la estribo Algo que no pedí pero que necesitaba El estribillo cantado por él Este toro Siendo como que no habla como chileno, ¿no? Pero se le entiende todo, es increíble ¿Quién se le está enviando? Me encanta, me encanta Me encanta el cambio en el flow Ah, esto lo escuchamos recién Juliano Juliano Quiero a estornudar no puedo Me gusta la voz de este tipo No hay nada para la tele Chingamos y somos pana No, ¿Quién es? ¿Quién es? No, creo que me re confundí Oh no, no sé ¿Qué carajo, mío? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad, mío? Pará Terminalo así como quiera Bueno, gente Llegamos 9 minutos Casi 10 minutos de grabación Terminó full Pioli 2.0 No escuché el original La realidad Si es que hay algún original Pero qué locura, mío Qué locura, no, no A ver Hay un montón de gente Que no conocí Nunca escuché Hay un montón de gente Que quizás es escuchante Pero este tema es viejo Y no sé, gente No sé No sé No sé, pero bueno Estuve muy contento Por lo que se viene Por cómo viene la escena chilena El videazo que se metieron La cantidad de trillonada De flow que tiraron Nada, mío No, las voces Las voces Todo Estoy sorprendido por todo, mío La verdad que esta semana chilena Me está dejando de cara, boludo Está dejando de cara Si les gusta la semana chilena Quiero que le den me gusta a este video Y suscriban al canal Así somos más Y antes que te vayas Quiero decirte que la pantalla Va a estar apareciendo La miniatura del último videoblog Que subí a mi canal principal de vlogs Si te interesa verlo Ahí subo un video por semana De lo que hago durante mi vida Durante mi día a día Y siempre trato de que sean interesantes Y graciosos Para que ustedes se cagan de risa Y se diviertan Así que si se quieren suscribir a ese canal O a este Me están ayudando una banda Dejá en los comentarios Tu opinión Sobre qué te pareció el tema Si me querés corregir algo Que solamente me equivoqué En pronunciación En un montón de cosas Le di un nombre a uno Que no era Acá en los comentarios Que yo los leo Gracias por arrancarme Y gracias por motivarme A hacer esto Pa Nos vemos mañana Buen un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir